Claro, fue un partido duro, veníamos de una victoria pasada, un juego perdido, teníamos que ganar para seguir sumando en la lista. Tres goles que me salieron, la semana pasada no me salió ni uno y seguimos sumando. Usted lo ha dicho, realmente vimos un equipo muy competitivo de zona norte, yo creo que tienen un muy buen pie para jugar cada uno de ustedes y lo vimos anotando y haciendo un muy buen partido cuando no puedo anotar, asistiendo también a sus compañeros que es lo importante. Claro, esa es la idea, jugar para el equipo, no jugar solamente para mí porque lo importante es sumar de a tres y ganando. Y que el juego fluya, que nos salga, jugar en equipo. Como vemos muchos hermanos venezolanos están acá también obviamente en nuestro país y obviamente se están dando también mucho de qué hablar en lo que tiene que ver en el fútbol y obviamente qué bonito poder confraternizar con la gente acá en Gambetita. Claro, somos un equipo venezolano conformado, ya vimos como para el tercer campeonato que venimos, ahorita venimos dando buenos partidos, los otros campeonatos nos conformamos con un equipo bueno y contentos porque el equipo de Gambetita nos dio la oportunidad de participar aquí, un equipo venezolano. ¿Ese hat-trick dedicado para quién? Para mi familia que está en Venezuela. Aprovechar el lente de Salseros y enviarle un saludo a su familia también, obviamente que siempre observan. Claro, un saludo a mi familia que está en Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Un saludo para la gente de Salseros, la gente de Zona Norte y obviamente la gente de acá de Gambetita. Claro, un saludo a Salseros, Zona Norte y Gambetero Fútbol Club.